Ay, sí, atrévase, Sintia me estás doblando el... ¡Cáchase! Revise bajo el corbeto amarillo Estoy pese los dedos ¡Tres! ¡Pues espere! ¡Dos! ¡Uno! Va a revisar que hay en el corbeto amarillo ¡Halo bien! Se lo va a echar como si fuera loción ¡Tres! ¡Bájense de ahí, p*** de cue**a! Cepille hacia los dientes con la crema de aceita La lengua, hágale pues ¡Que se le duele a mi a**a la boca! ¡Haga la lengua! Debajo de la llanta de adelante ¡Clásico! Debajo del ombligo, por favor ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡A mí también no me da la cabeza! ¡Ay! ¡Eso me seca! No, hágalo que era la p***a ¡Sí, lo tiro! ¡Quierre, lo quiere! ¡Ay! ¡Ay, qué culo me muerto! ¡What's up, acosión! ¡What's up, acosión! ¡Ah! ¡ ¡Aquí te voy!